Que Dios esté con usted, desde arriba y desde abajo, Señor Sancho. Pero, estoy confundido. Tú eres el rey de las tierras intermedias, ¿verdad? El Ender Lord que se dice cuando tú matabas a Radagón. Tú eres un guerrero, no un payaso. Levántate y prepárate. Coge tu arma y derogad a Mesmer. Ahora no te rindes. Tú eres el rey de las tierras intermedias. Tú puedes ser el rey de la sombra del árbol. Tú eres el Ender Lord. 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 Tú eres el Ender Lord.